Las hadas En tiempos pasados vivía una viuda que tenía dos hijas. La mayor se le parecía tanto en carácter y en rostro que verla a ella era ver a la madre. La menor, que se parecía a su padre por la dulzura y la bondad, era una de las más bellas jóvenes que puedan imaginarse. La madre sentía una tremenda aversión por la pequeña. La obligaba a comer en la cocina y a trabajar sin descanso. La pobre niña tenía que ir dos veces al día a buscar agua a una fuente. Un día, cuando se hallaba en la fuente, llegó una pobre mujer y le suplicó que le diese de beber. —Sí, buena señora —dijo la muchacha y se la ofreció ayudándole a beber. La mujer le dijo, —Eres tan hermosa, tan buena y tan honesta que no puedo dejar de hacerte un don. La mujer, en realidad, era un hada que había tomado la forma de una pobre aldeana para ver hasta dónde llegaba la bondad de aquella joven. —Te concedo el don de que a cada palabra que digas te salga de la boca o una flor o una piedra preciosa. Cuando llegó a su casa, su madre le riñó por volver tan tarde de la fuente. —Te pido perdón, madre mía, por haber tardado tanto. Y al decir estas palabras, le salieron de la boca dos rosas, dos perlas y dos gruesos diamantes. —¡Qué veo! ¡Pero si le salen de la boca perlas y diamantes! ¿A qué se debe eso, hija mía? La niña le contó sencillamente todo lo que le había sucedido. —Verdaderamente tengo que mandar allá a mi hija. —Mira, Paquita, mira lo que sale de la boca de tu hermana cuando habla. —¿No te gustaría tener el mismo don? No tienes más que ir a buscar agua a la fuente y cuando una pobre mujer te pida de beber, dáselo muy amablemente. —Tendría que ver, ir yo a la fuente. —Quiero que vayas y ahora mismo. No hizo más que llegar a la fuente cuando vio salir del bosque a una señora magníficamente vestida que le pidió de beber. Era la misma hada que se le había parecido a su hermana, pero vestida como una princesa. —¿Acaso he venido aquí para darle de beber a usted? —Si quiere beber, beba por sí misma. —No eres muy bien educada. Ya que eres tan poco amable, te concedo el don de que a cada palabra que digas salga de tu boca una serpiente o un sapo. En cuanto su madre la vio, le dijo. —¿Qué hay, hija mía? —¿Qué va a haber, madre mía? Le respondió muy grosera, arrojando dos víboras y dos sapos. —¡Cielos, qué veo! Tu hermana es la causa de todo. Me las pagará. Y corrió para pegarle. La pobre niña se escapó y fue a refugiarse en el bosque próximo. El hijo del rey, que volvía de cazar, la encontró y le preguntó qué hacía allí sola y por qué lloraba. —Ay, señor, es que mi madre me ha echado de casa. Ella entonces le contó toda su aventura. El hijo del rey se enamoró, la condujo al palacio de su padre y se casó con ella. En cuanto a su hermana, se hizo odiar de tal modo que su propia madre la echó de casa. Y la desdichada, sin encontrar a nadie que quisiese recibirla, fue a morir a un rincón de un bosque. ¡Suscríbete al canal!